Música Sígueme Esa fue la invitación de Jesús a la hermana Nazaria y su respuesta generosa fue Te seguiré lo más cerca que pueda una humana criatura Esta respuesta marca el perfil en que Nazaria vivirá obsesionada en vivir su vocación Desde un desvivirse por Cristo, identificándose con Él hasta en el dolor y en el sufrimiento A los siete años te conocí y desde entonces te amé Aquí comienza Nazaria a vivir un amor esponsalicio Estas experiencias marcan su vida Es tal su pasión por Él que todo lo que huela a ofensa a Dios le duele Y se mortifica y sacrifica para reparar sus faltas y las de los demás Nazaria, atraída por Jesús crucificado y dejándose llevar por su pasión Decide ingresar a una congregación con un carisma contrario a sus sentimientos Ofreciendo a Jesús lo que más le costaba Como prueba de que por Él estaba dispuesta a sacrificar su vida Este amor le lleva a seguir a Jesús lo más cerca De tal manera que se deja poseer totalmente por el misterio de redención Misterio de muerte y de vida De servicio supremo a la humanidad Así lo expresa en sus diarios Es preciso ser crucificada con Cristo Lo creo y lo espero de la voluntad del Señor que así lo seré Mi gloria consiste en la cruz de mi Señor Jesucristo Porque ya no vivo yo Siento de tal manera Jesús en mí Que me absorbe mis potencias y sentidos No de una manera como antes sentía Sino de un modo más sublime Seguro y firme Vivo sin vivir en mí Es una vida sobrenatural la que siento en mi alma La divina presencia me ilumina No puedo hacer yo nada Siento que Dios lo hace todo en mí Continúan las pruebas Las persecuciones de todos Pero mi navesilla no vacila Sigue su rumbo guiada por María Qué dulce es sufrir por los intereses de Dios Por las almas El Señor la va preparando con grandes pruebas Con oscuridades Con grandes deseos Ensanchando sus horizontes Y abriéndola a una misión más amplia Desde la universalidad de la iglesia Hasta que le hace descubrir la obra colosal Para la que la ha ido preparando Y le concede en una oración larga y prolongada La gracia fundacional El 26 de enero de 1925 Nazaria percibe esta obra Como una cruzada de amor Amor especialmente a Cristo A la iglesia y al prójimo Este amor apasionado a Cristo Es el que Nazaria infunde luego a sus hijas Tenerlo a Él Como el absoluto de nuestras vidas Que nos lleve A hacer nuestras las palabras de San Pablo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Como ella lo vivió Este amor apasionado a Jesucristo Debe ser el principio y fundamento De nuestra vocación de seguimiento Y de nuestra misión por el reino Nazaria vivía por Dios y para Dios Su existencia no tenía otra razón de ser Que la de seguir a Jesús Solo sabía vivir en ti Pensar en ti Y obrar por ti Era tal el amor de Nazaria a Dios A Cristo Que considero Que esta frase Encierra sus sentimientos y deseos De agradarlo en todo Cuando llenemos nuestros deberes con Dios Cuando cumplamos lo que en justicia debemos darle Todo lo que es suyo Y suyo es todo nuestro ser La parte material y la parte espiritual Todo Pues todo lo recibimos de Él Él vendrá a mí cuando yo me dé toda a Él Cuando mi amor lo cristalice en obras Soñaba Soñaba con que sentiría muy cerca la protección de Dios En que yo le amaría y lo haría amar Qué bueno me decía a mí misma Sería pasar la vida bajo su mirada cariñosa Ocupada en aliviar los sufrimientos de los demás En aligerar sus penas En acudir en su ayuda En complacerlos En ilustrarlos En tomar la parte más ruda de su trabajo En una palabra Entregarse por amor a Jesús A todos Para ganarlos A todos esos Para Jesús Ser misionera Seguimiento de Jesús Pobre y humilde Seguir radicalmente a Jesús Es vivir con Él Y como Él Este seguimiento Nos lleva A la experiencia de Dios Desde el encuentro personal Con el Señor Y a participar De su misma relación Con el Padre Para Nazaria Este seguimiento a Jesús Implica la imitación En el camino de la pasión Haciendo eco en nuestra vida De las palabras de San Pablo En Filipenses 2 5 al 11 Tengan unos con otros Las mismas disposiciones Que tuvo Cristo Jesús Él Siendo de condición divina No reivindicó La igualdad con Dios Sino que se despojó Tomando la condición de servidor Se humilló Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Cuando ella concibe La obra que el Señor Le pide Expresa que sus ensueños Son Los del cruzado El de morir Sin lustra ni gloria En la defensa De los intereses de Cristo Morir Bajo un aparente fracaso Como pierde la vida El soldado Sin galones Que ni siquiera Se sabe su nombre Que se le cuenta Entre uno De tantos muertos Que quedaron En el campo De batalla No ambición O otra gloria Que la del ocultamiento Y la de la humillación Nazaria Concibe El seguimiento De Jesús Desde la abnegación Y el sacrificio No solo para ella Sino también Para el instituto Seguirle más cerca Que ningún otro En su vida De maestro Y redentor Seguirle En las vigilias En la lucha En el dolor Y hasta En la muerte De cruz Gracia que espero Recibir De su mano También Si soy fiel En ir tras él En un renunciamiento Completo De mí misma En sus cartas Nazaria Comentando la frase Del evangelio Si alguno Si alguno quiere Seguirme Que se niegue A sí mismo Tome su cruz Y sígame Nos invita A poner bases Sólidas En el seguimiento Conscientes De que seguimos A un Cristo Doliente Crucificado En ese Niégate A vivir Nuestro seguimiento Desde la palabra Del verbo Del evangelio Cimentada En una vida De fe Fidelidad En el interior Y en el exterior En estar recogidas Humillada Adentro Compuesta Edificante Por fuera Energética En sostenerse En el cumplimiento Del deber Jesús nos dice Aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón La humildad En Nazaria Es la base Sólida En la que Construye Su personalidad Espiritual Y carismática El abismo De abajamiento Propio Donde Jesús La busca Y la encuentra Toda su vida Fue un imitar A Jesús En todo Seguir sus huellas Con humildad Y sencillez Recibió Las humillaciones Amó La pobreza Desprendida Y despojada De todo Buscando siempre La voluntad De Dios Nazaria Fundamenta Su seguimiento A Jesús En Una oración Intensa Y prolongada La meditación De la palabra De Dios La ascesis Una vida Mortificada Y abnegada Una entrega Generosa Y sacrificada Al servicio De los demás Una misión Incansable Por la extensión Del reino Entiende El seguimiento De Jesús Como una vida De fidelidad Constante Siempre más Siempre más Cerca Veamos Veamos algunos De sus textos Que nos hablan De la experiencia Personal De Nazaria De su radicalidad En el seguimiento De su identificación Con Cristo Pobre y humilde Sígueme 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 Es el grito Que repercute En mi alma Sí Jesús Si tu gracia No me falta Te lo prometo Te seguiré Todo Todo lo he dejado Padre Padres Hermanos Lo que más amé En la vida Sí Te seguiré Puesto que ya Todo lo he dejado Te seguiré Te seguiré Sí Lo he jurado Hasta la muerte Hasta el calvario Hasta la cruz Y más tarde Hasta el cielo Nada tengo que añadir Al estado espiritual De mi alma Que describí En los pasados Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí Solo siento Su paz Una paz Profunda Me parece No vivir en la tierra Sino en el cielo Lo siento a mi lado Él me lleva Así que no tengo Mérito alguno De ir tras él En seguirle El grano de trigo Que se echa en la tierra Si no muere Queda infecundo Hay que morir Hay que morir Echada en tierra Sepultada y podrida En esas purificaciones Que no se pueden traducir En lenguaje humano Por todos esos estados místicos Por todos esos estados místicos Me siento pasar Morir Echada en tierra Podrida Si yo pudiera escribir Él quiere el secreto El grano de trigo Germina en él OMPE México Hoy en el tema de la tierra El grano de trigo El grano de trigo Primero de trigo Gracias.